Buen día a todos, hoy jueves 8 de octubre de 2020 iniciamos nuestras clases, pero para empezar como siempre vamos a poner nuestra canción de saludo. Muy bien, hoy vamos a hacer el curso de matemática. Hoy el tema se llama pertenece. Ahora vamos a ver un ejemplo. A ver. Como ven acá tengo un grupo de animales. Dice, vamos a formar un conjunto de animales domésticos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a agarrar el plumón y lo voy a encerrar en una cuerda o en un círculo. Si lo voy a encerrar, lo voy a rodear todos los que son animales domésticos. Pero primero vamos a analizar. Acá tenemos una oveja, ¿no? Acá es un gatito. Este es un erizo. Y acá tenemos un perro. ¿Todos serán animales domésticos? No, no. Hay uno que no es. Entonces solamente vamos a encerrar a todos los que son animales domésticos. Entonces todo lo que pertenecen a un solo conjunto, ¿sí? Entonces vamos a encerrar de esta forma. Ahí está. Entonces todos estos animales pertenecen al conjunto de animales domésticos. El erizo no, porque el erizo es un animal salvaje. Ahora vamos a ver otro ejemplo. A ver. Vamos a ponerse un gatito. Y acá tengo otro. pertenencia. Como verán, vemos variedades de alimentos, ¿no? Y acá lo que tenemos que hacer es, dice que pertenece, todo son frutas. Entonces vamos a buscar todas las frutas y vamos a ponerle un conjunto, ¿sí? A ver. La lechuga pertenecerá a las frutas. No. La naranja. Sí, ¿no? El plátano. Sí. La pera. También. La naranja. La manzana. También, ¿no? La uva. ¿Y la zanahoria? No. Entonces solamente vamos a rodear todas las frutas. A ver. Está acá la naranja. La plátano. La pera. Manzana. La uva. Y entonces hemos rodeado todas las frutas. Entonces todo esto de acá pertenece a las frutas, ¿no? Al conjunto de frutas. ¿En serio? Estas dos acá, ¿no? Porque son verduras. Muy bien. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Estamos viendo ahorita lo que son pertenencias, ¿sí? Muy bien. Acá tengo más. Vamos a poner. Seguimos con la pertenencia, ¿sí? A ver. Dice, pertenece al conjunto de casas. Y como vemos, vemos casas. Y acá hay un edificio, ¿no? Solamente vamos a rodear al conjunto de casas. Entonces agarramos de esta forma. Y lo rodea solamente al conjunto de casas. Muy bien. En su agita de aplicación tienen ustedes pertenencia, ¿no? Dice, lo que ustedes van a hacer es colorear. Colorear a la fila de las figuras que pertenecen al mismo grupo. Por ejemplo, acá tenemos una naranja, una manzana, una fresa y un pimiento. Solamente van a colorear al grupo que pertenece, ¿no? Entonces, como veremos, acá tenemos más frutas y solamente tenemos una verdura. Entonces vamos a colorear las frutas. De la misma manera se procede en los siguientes ejercicios. En la segunda, como ven, verán animales, ¿no? Pero acá hay un elefante, un león, un perrito y un hipopótamo. Como verán, ¿qué es lo que más hay? Son los animales salvajes. Y solamente hay un animal doméstico. Entonces solamente vamos a pintar los animales salvajes, ¿no? Porque son mayoría. Eso es lo que van a hacer en su hojita de aplicación. Pero ahora vamos a ver cómo usted pertenece. Pero si lo ponemos así y dice, no pertenece. A ver, vamos a ver. Acá tenemos varios ejemplos. Acá tengo uno. Primero de acá. Y después de acá. Ahora, como ven, tenemos dos conjuntos. En este primer conjunto, ¿qué es lo que ven? Vemos zanahorias, brócoli, choclo, zapallo y una flor. Chicos, como este ya está formado un conjunto, dice que este es el conjunto de las verduras. ¿Todos serán verduras? No, hay un elemento que no pertenece a las verduras. Y es la flor. Lo vamos a sacar. ¿Sí? Muy bien. Ahora acá. Dice que este conjunto es el conjunto de las flores. ¿Serán todos flores? A ver, vamos a ver. Acá hay una flor. Acá hay otra flor rosada. Acá hay una flor. ¿Este será una flor? No, entonces esto no pertenece al conjunto de las flores porque es una cebolla. Vamos a poner lo que pertenece y vamos a colocar a la cebolla al conjunto de verduras donde pertenece. Muy bien. Ahora vamos a ver más ejemplos sobre no pertenece. Ahora, como ven, he puesto más ejemplos. Esta vez he puesto cuatro ejemplos de conjuntos. ¿Sí? Pero seguimos con no pertenece. Como ven, acá en el primer conjunto tenemos el conjunto de los corazones. Pero, chicos, miren, acá hay un elemento que no pertenece. Lo vamos a quitar porque no pertenece, ¿no? Muy bien. Ahora sí, es el conjunto de corazones. Acá, como verán, es el conjunto de flores rosadas. Mira esto de acá. Es un elemento que no pertenece, ¿no? Entonces lo vamos a sacar porque no es una flor. Es un libro, ¿no? Muy bien. Y acá tenemos el conjunto de panes. Pero hay acá un elemento que no pertenece y es un corazón. Pero este corazón, ¿a dónde pertenecerá? Al conjunto de corazones. Ahora sí está completo. Muy bien. Y el otro elemento que saqué, que no pertenecía ahora, pertenece al conjunto de panes. Muy bien. Ahora en el cuarto ejemplo tenemos, vemos un celular, un radio, un periódico. ¿Se acuerdan, chicos? Son los medios de comunicación. Pero, chicos, miren, acá tenemos una flor. Pertenecerá a este conjunto no pertenece, ¿no, chicos? Entonces lo quitamos porque no pertenece. Pero, ¿dónde pertenecerá esta flor rosadita? Al segundo conjunto, ¿no? Aquí está. Pero el libro que sacamos sí pertenece al medio de comunicación. Ahora sí, todo está en su lugar, cada elemento en su conjunto, ¿no, chicos? Muy bien. Entonces hemos visto, pertenece y no pertenece. En su hojita de aplicación está bien fácil. Dice, observa, descubre y marca con una X al que no pertenece al conjunto. Como ven, hay varios conjuntos. Y en el conjunto ustedes tienen que observar. En este, por ejemplo, en este conjunto hay varias cosas. Vemos un helado, un hielo. Este, también acá otros helados. Esta es una paleta, ¿no? Y acá tenemos una taza de café, una taza de una bebida, ¿no? Y se nota que esto está caliente. Pero la paleta que será caliente, no, es frío. El hielo también es frío, ¿no? Y el helado también es frío. Entonces, ¿cuál no pertenece al conjunto? La taza caliente. Entonces lo ponemos X. Lo que ustedes van a hacer es colocarlo y ponerle de esta forma, X. Y así van a observar en cada conjunto cuál no pertenece al conjunto, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a pasar a otro tema. Muy bien, chicos. Ahora vamos a hablar sobre los números. Pero antes vamos a poner la canción para recordar los números. A ver. Vamos a contar del 1 al 10 y cuando termines lo hacemos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y al final el 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y al final el 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y al final el 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y al final el 10. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Ya conocen los números del 1 al 10, ¿no? Muy bien todos, ¿no? Pero hoy día vamos a conocer una nueva familia. Y hemos conocido los números que son las unidades. Hemos conocido la familia del 10. Ahora vamos a conocer la familia del 11. Acuérdate que este 10 es el 1 con el 0 juntos 10. ¿Y por qué le decimos familia del 10? Porque todos empiezan con el 1, ¿no? Después sigue el 11, el 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pero en la familia del 20 van a ir primero el número 2. Vamos a llenar, ¿ve chicos? Con la ayuda de ustedes. Entonces, a ver, este es el 20. Como dice el primero, es el 2. Vamos a poner el 2. Y como ven acá el 0, acá está el 0. Después del 0, ¿qué sigue? El 1. Entonces ponemos el 1. Sería 21. De nuevo, primero el 2. Después del 1, ¿qué sigue? El 2. 22. De nuevo, a ver. Primero el 2. Después del 2, ¿qué sigue? El 3. Entonces sería 23. A ver, vamos a continuar. Después del 3, ¿sigue el 4? 24. Primero, siempre vamos a colocar el 2 porque es la familia del 20. Después del 4, sigue el 5. 25. 25. Después del 5, ¿quién sigue? El 6. Entonces, con el negro, 26. Ahí está. Después del 6, está el 7. Primero, el número 2. Como es la familia del 20. 27. Seguimos colocando primero el 2 porque todos son familia del 20, ¿no? Después del 7, ¿quién sigue el 8? El 8. El 8. El 8. Muy bien. Y después del 8, ¿quién sigue? El 9, que es el último número, ¿no? Entonces, 29. Chicos, entonces, ahora conocemos la familia del 20. Acuérdate que el 2 con el 0 es 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. Entonces, son las familias del 20, ¿no, chicos? En su hojita de aplicación les he enviado esto de acá para que conozcan la familia del 20, quienes se integran, ¿no? Y en la otra hojita de aplicación también está la casita igual que he hecho. Y lo que ustedes tienen que hacer es cortar y pegarnos de acuerdo a cómo va. Primero, 21, 22, 23. De esa forma acaban colocándose, ¿sí? En el orden. Bueno, niños, eso sería todo por hoy. Y nos vemos en la tarde. Chao, chicos.